Daniel Bisoño, hablando del muñeco, ¿cómo sigue? Bueno, el mismo Pedro Sola dijo que tal vez este fin de semana ya podrá estar en su casa. Fíjate, ¿sabes quién ha estado al pie del cañón con él? ¿Quién? Su ex esposa, Cristina. ¿Qué? Pues sí, el papá de su hija. El papá de Micaela, sí, pues que es el papá de Micaela, ¿no? Este, y que entonces su ex esposa es la que ha estado hablando con los de Ventaneando, les estaba diciendo que los doctores están muy satisfechos de que está respondiendo al tratamiento que le están dando, ha estado como recuperándose, y este, y su ex esposa, eso es lo peculiar. Y a veces que, pues al principio sí fue un rompimiento fuerte, pero pues con el tiempo se dice que lograron, las últimas notas que ha habido, es que lograron llevarse bien y que, y se comunican muy bien por, por Micaela. Yo creo que él es muy generoso, entonces yo creo que eso ayuda, ¿no? No, pero aparte pues estás hablando de la salud del papá de su hija menor de edad. Sí. Tiene que estar al tanto y tiene que estar. Al pendiente. Al pendiente. Al pendiente, por supuesto. ¿Ellos se casaron por la iglesia? No recuerdo. No recuerdo. O fue nada más el primer. Él se había casado antes. Por la iglesia, ¿verdad? Con Mariana. Solo por el civil. Sí, se llamaba Mariana la chava. Ajá. Bueno, entonces, bueno, ahí va Daniel, parece ser que se va recuperando poco a poco, parece que va, este, sí, agarrando fuerza, ¿no? Y Paty dijo que tal vez para el próximo jueves estén ventaneando. Ya en una semana. Ajá. Menos. Sí, o sea, probablemente. Ojalá. Pues sí, ojalá que sí. Ojalá, ¿por qué? Ojalá que sí. Ahora, yo creo que el teatro va a tener que esperar. Yo creo que el teatro tendrá que esperar porque ahí se involucra. Movimiento. Y mucho movimiento. Sí, pues, en ventaneando es nomás estar sentadito. Ajá. Y en el teatro sí tiene hasta que bailar. Sí. Sí, sí, súbele, bájale. Sube, baja, entra. Y dos funciones. ¿Te acuerdas que salen calzones? ¿Se quita el calzón? Digo, sale el calzón. Sí, no recuerdo esa parte. La evité. Ajá. Tú así como cuando vas a ver una de terror. No quiero ver. Ay, no.